Nunca antes se hizo tan necesaria una actualización permanente de conocimiento porque lo que estamos viviendo es una transformación digital tan fuerte que lo que hace es que no solamente estemos retado a incorporar las modificaciones que la tecnología impone sino que también necesitamos abrir puentes entre los grupos más jóvenes que son los que están más abiertos al manejo de la tecnología con lo cual creo que la universidad puede ser el espacio perfecto de encuentro entre la experiencia y el conocimiento académico y las prácticas y usos que los jóvenes nos traen a la comunicación en general. La divulgación es algo que se agrega al trabajo que solíamos tener en la academia. La academia y sobre todo la latinoamericana estaba muy acostumbrada a investigar hacia adentro, compartir sus conocimientos entre colegas y entre estudiantes y ahora hay un trabajo de divulgación que se puede hacer desde las propias publicaciones a través de las redes pero también hacia los periodistas para entender mejor los fenómenos contemporáneos, para que la política también entienda que hay herramientas que se tienen que adquirir técnicamente y que eso no solo fortalecería una carrera política sino que también la conversación democrática que es aquello que nos tiene que motivar como fin principal. Hoy más que nunca comunicar es conversar. La ciudadanía aprendió a conversar entre sí y ahora está intentando que la política la escuche y la política durante mucho tiempo estuvo acostumbrada a la difusión pero no a la conversación que implica tratar al ciudadano como un igual. Y ahí creo que es donde estamos trabajando y aprendiendo juntos porque hay una nueva ética de la conversación pública que la estamos aprendiendo que tiene que ver con cómo nos comunicamos en redes y poder transformar aquello que a veces suena como jarasca o agresividad o frivolidad en un diálogo que fortalezca nuestra pertenencia a las comunidades.